Piel de inocencia El regreso entre fronteras de luna y palmar Fotografía grabada en el alma Plena de verdes y manso trigal Aroma antiguo de lánguidos cielos Otra nostalgia en la soledad Hoy vuelvo por las calles donde mi niñez Quedó abrazado al canto del pompero aquel Mis sombras cubririzan por el arena Mi infancia pueblera sigue aquí Tu siesta de chicharras bajo un sol penas Reclama el dulce brillo de mi naranjal Y en alas de poesía Trinos de sol sal Volver en noviembre Vuelvo en noviembre buscando el silencio De tus arroyos en el saucedad Y con tus calles de dulces sonidos Hoy vuelvo por las calles donde mi niñez Quedó abrazado al canto del pompero aquel Mi sombras cubriría Mi sombras cubririzan por el arena Mi infancia pueblera sigue aquí Tu siesta de chicharras bajo un sol penas Reclama el dulce brillo de mi naranjal Y en alas de poesía Trinos de sol sal Volver en noviembre 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 Gracias.